de comunicación, ¿verdad?, de nosotros, pues haciendo todo lo posible por mantener a cada uno de ustedes, nuestros amables televidentes, informados de todo lo que pasa. Lo que hemos hecho aquí en el programa es turnar el personal de cada día. Hoy estaremos nosotros, mañana estará Yanilda y así, pues precisamente para evitar el mayor, el menor contacto posible, porque eso es lo que han mandado nuestras autoridades y es lo que han manifestado los expertos por relación a cómo detener la cantidad de casos del COVID-19, del coronavirus. Pero hemos visto en el día de hoy que lamentablemente no se están tomando en consideración algunas medidas que se están adoptando. Si bien es cierto, es importante la medida tomada por la Asociación de Bancos de República Dominicana de reducir su horario de trabajo apenas a cuatro horas, no menos cierto es que esto representa, y por lo que hemos visto hoy en prácticamente todo el país, un grave peligro a las acciones que se han tomado para frenar el coronavirus y su expansión. las filas, las largas filas y la exposición de cientos de personas en las afueras de los bancos comerciales en el día de hoy. Es una muestra de que si bien la medida es atinada por la Asociación de Bancos para proteger a su personal, es totalmente desacertada por las condiciones en que están los clientes en las afueras de los bancos. Sobre todo el Banco de Reservas, el Banco del Estado. ¿Por qué? Porque es el banco en donde la nómina pública tiene que ir a buscar los recursos que paga el gobierno a través de las pensiones, a través de los planes, de los empleados, en sentido general de prácticamente todo el Estado, que el Banco de Reservas maneja la nómina. Entonces, hay que buscar alternativas. No todos los dominicanos, en este caso, y me sigo refiriendo al Banco de Reservas, tienen la posibilidad de ir a una computadora y realizar una transacción electrónica, o a través del celular manejar el Internet Banking, o el Ban Casa, o el Ban Reserva en tu casa, o el Banco Popular en línea, porque estamos hablando de envejecientes, de personas mayores, en su gran mayoría, que tienen una pensión en el Estado y que tienen que ir de manera presencial al banco para recibir el pago. Y lo peor es que esas personas son las que están más propensas a tener inconvenientes de contaminarse con el coronavirus. ¿Por qué? Porque es la más vulnerable, es la población más vulnerable. Nosotros apelamos a la conciencia, pero sobre todo al sentido común, de que por lo menos esta semana, que es una semana de pago, una semana de cobro para las instituciones públicas, el Banco de Reservas, por lo menos el Reservas, rectifique el tema del horario. Ya los demás bancos, pues bueno, es un asunto que por la crisis y por el avance que ha tenido el coronavirus, han tenido que ir tomándose estas medidas drásticas. Pero reitero que por lo menos el Banco de Reservas, que es el que maneja todo esto de las cuentas públicas, pues debe haber una excepción para estos adultos mayores que deben ir a cobrar su pensión de manera presencial. Por otro lado, y ya más adelante, vamos a hablar de los nuevos casos que ha anunciado en el día de hoy el Ministro de Salud Pública. Dominicanos, dominicanas, ciudadanos en sentido general, no es posible que al día de hoy las autoridades de la Policía Nacional hayan tenido que hablar de que las cifras de detenidos han ido en aumento después del horario establecido para circulación en la República Dominicana. Si el viernes, que fue el primer día que se anunció el toque de queda a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana, muy probable que mucha gente no lo haya tomado directamente por el horario, porque estaba trabajando, porque no se dio cuenta a tiempo, porque cuando dio la hora ya eran las 8. bien, el primer día usted dice, es cuestión de que nos acostumbremos, ya para el segundo día esa persona que no estuvo pendiente el día anterior va a estar pendiente y va a tener en cuenta que a las 8 de la noche ya debe estar en su casa. No es posible, no cabe en la cabeza de nadie que las autoridades que están llamadas a poner el orden tengan todas las noches que apresar cientos y cientos de personas porque no acaten el llamado a toque de queda o en qué es que están pensando o todavía están apostando a que esto del coronavirus es un invento o que esto es un juego, es que esto se lo han inventado las autoridades todavía tienen en mente que esto es un tema político vamos a ser más serios y vamos a asumir cada ciudadano su responsabilidad si usted lo que quiere es contaminarse, ese es su problema pero no contamine el problema de eso es que usted después va a contaminar a su familia en un acto irresponsable que probablemente esté en su casa resguardada y usted lo que anda es de bandido y delincuente de horas de la noche en el medio haciendo nada por demás y después dicen que la policía agrede y después dicen que la policía da palos y da golpes pero cómo le hacemos entender a esta población que si se dijo las 8 de la noche es para que usted a las 7.30 si está en la calle ya esté en su casa cerrando la puerta no es posible y miremos en el espejo de otros países que tienen una situación que los gobiernos y las autoridades anunciaron las medidas pero la gente estaba en Belén con los pastores tomó esto como una francachela como una chercha como unas vacaciones y usted lo ve haciendo juntes y haciendo cuentos y en la calle como que nada está pasando yo creo que es tiempo ya a partir de esta noche y ojalá las autoridades empiecen a tomar medidas drásticas si al que lo agarren después de las 8 déjalo 15 días preso si eso es lo que quiere estar preso porque el problema es que si se fuera a contaminar usted y se fuera a morir usted pues salimos de eso pero el problema es que usted va a llevar eso a su casa de eso va a pasar a la casa del vecino y van a contaminarse personas inocentes que no han no tienen nada que ver con la conducta irresponsable que usted ha adoptado vamos a esperar que a partir del día de hoy esto comience a reducirse al mínimo y si el gobierno tiene que llamar a otras fuerzas militares pues que lo haga que llame a más guardias a más policías a más unidades antimotiles que haga lo que tenga que hacer porque al final aquí tiene que imponerse la autoridad por encima de lo que sea más informativo y dinámico sin perder el tiempo al compás del mundo la verdad ante todo